Y continuamos con mucha más información al otro lado del estudio con Mari. Adelante. Gracias Viviana. Bueno, cada vez es más difícil para las personas obtener sus recetas médicas y todo esto ante el alto costo de las mismas y no todos, por supuesto, tienen acceso a un seguro médico. Y por eso me acompaña nuevamente a través de Telefutura Oscar Castañeda de California RX Car. Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario. Buenos días, María. En el 2007 se crea esta tarjeta precisamente para asistir a las personas que carecían de un seguro médico, ¿no? Así es. Específicamente en octubre de 2007 fue cuando comenzó el programa. Fue creado para asistir a las personas sin seguro médico o con seguro médico que no tenían acceso para recetas médicas. ¿Qué es lo que ofrece la tarjeta? O sea, ¿hay algún límite, por ejemplo, en el uso de la tarjeta dependiendo de la receta médica, dependiendo tal vez la enfermedad de la persona? No, no hay ningún límite en cuanto a la cantidad de veces de que pueden obtener el descuento. De hecho, cada vez que tengan una receta pueden obtener el descuento. No hay límites de edad ni de ingreso y es completamente gratuito. Los descuentos varían de entre un 10 hasta un 75% dependiendo en la medicina, con el promedio siendo de 30% de descuento. ¿Quiénes son las personas que mayormente se han beneficiado de esta tarjeta aquí en California desde que se estableció su uso en el 2007? Pues las personas primordialmente, Maribel, son las personas sin seguro médico. Las que no tienen acceso a obtener medicamentos con cobertura. En vez de pagar el costo completo en efectivo, con este descuento pueden ahorrarse cientos de dólares, tal vez, no sé, dependiendo de la medicina. Lo que sí te puedo decir es que desde que comenzó el programa hasta hoy en día, se ha ahorrado en el estado de California más de 70 millones de dólares con este descuento. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, mayores de edad, las personas que han logrado ya retirarse y que dependen de tarjetas de seguro como, por ejemplo, Medicaid, Medicare? ¿Ellos pueden tomar ventaja también de este...? Y eso me refería, si hay un grupo en específico que ha tomado más ventaja de esta tarjeta. Buena pregunta. Mira, qué bueno que mencionas eso porque para las personas que tienen Medicare y Medicaid o medical en el estado de California, también pueden usar este descuento. La única estipulación es de que es solamente para los medicamentos no recetados. O sea, no se puede usar en conjunto. No se puede usar el Medicare y Medicaid con la tarjeta. Es el uno o el otro. Igual con un seguro médico. No pueden combinar su uso. No se puede combinar, exacto. A ver, ¿dónde podemos obtener más información, Oscar? Sí, para más información, Maribel, pueden visitar nuestra página de internet, californiarxcard.com. Ahí está toda la información. Incluso pueden chasquear para que esté en español. ¿Está en español todavía la información? También tienen la información en español. Sí, y ahí mismo pueden obtener una tarjeta, imprimir una tarjeta y toda la información de más. Muchísimas gracias, Oscar Castañeda, por habernos acompañado esta mañana a través de Telefutura. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Ya son las 7.16. Ya son las 7.16.